Hola amigos de NBC Televisión Chile, ya estamos ya en el día difícil porque queremos decir que ahora, hoy día se cortó el agua hasta las 0 horas y con este vaso de agua podemos probar que el agua que tenemos aquí cerca de la cámara, podemos ver que hay de color de barro producto de un aluvión que ocurrió en el cajón del Maipo ayer, era madrugada. Si ustedes lo pueden ver, aquí, justo acá, ahí está el agua y van a ver el color de barro, fíjense bien. Miren, este es el color del barro del aluvión que ocurrió en el cajón del Maipo ayer y así quedó. Miren, miren. Así pasó. Bueno, hasta las 0 horas se va a extender el aluvión y va a volver el agua a la normalidad si es que puede cortar hasta las 0 horas. Así que va a estar todo el día sin agua. Nos vemos en el próximo video acá en NBC Televisión Chile. Gracias por vernos. Chao.